Hola mi gente, pues aquí estamos, ya saben, esto es el madre, lo que le gusta a ver, pero aquí está medio apagado, pero vamos a hacer lo posible, que esté chingón aquí, y salud. Quiero querer más en esta vida, no todos dominan eso. Y ahora gano más que mi ex-propetro, que es sacar el galleto, así en el día más bonito, por dos bien chivitos, así perdón, no me agüito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La suña va a poder andar, en un número grande Me fui de Rivera de Sainz, y en dos cruzas, al este de Los Ángeles Junto con mi carnal, al día por en el bordo, ahí empezó el madre Traíamos la flebada, muy inactivada, empezamos a atorarte Ahora cambio mi vida, puedo curar y verlo, lanzamos a atorarte Allá por mi Sinaloa, me pasó por un boscolito, y rancho San Benito Con mi hijo y volado, que nunca se arranca, y nunca me dejaba con ¡Pasí, hijos de hielo! Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos, me olvido de ella Ella me cambió, por unas monedas Hoy quiere volver, porque no vuelva Porque ya no quiero, saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo 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 La sigo queriendo